Amigos de charlas de cuarentena, otro invitado especial. Nos vamos hasta el sur del país, en Arequipa, con otro referente arequipeño identificado con Melgar, llegó a la selección peruana, uno de los más recordados en el club de dominó, como se dice, un jugador exquisito, de mucha técnica, Hilden Salas, el Pato Salas, conocido por por toda la afición, es un gusto tenerte porque este es un tributo, Hilden, a toda la gente que ha destacado a través de varios años, tú estás en ese gran lote de jugadores que necesita que la afición conozca un poco más inicios, anécdotas, experiencias, así que desde aquí de charla de cuarentena te damos la bienvenida, Hilden. Hola, hola Titín, gusto es mío, a ti gracias por la entrevista, y a a todo charlas en cuarentena, encantado de estar y conversar lo que nomás nos gusta, ¿no? La pelotita. Exacto, y tú eres un referente, y en Arequipa te quieren mucho, y estás en en los rankings de los mejores jugadores que han pasado en esa en esa tierra hermosa. Hilden, ¿cómo comienza tu carrera futbolística? ¿Cuáles son las inquietudes? Tu viejo, tu hermano, un hermano mayor, un tío, ¿cómo llegas? Porque tú tienes una carrera al comienzo allá en Arequipa, entonces este y hasta que debutas en Alianza Universidad, en Atlético Universidad, perdón, y Melgar, pero esos inicios, ¿cómo son? Siempre de volante, cuéntanos un poco. Bueno, yo me inicio acá, acá en mi barrio, acá en la calle Tingo María y Miraflores, un equipo de Copa Perú, por intermedio del señor Juan Ceballos, que era el presidente del club, y ahí jugamos el tema de la Copa Perú, mi debut fue a los 16 años en lo que es el fútbol amateur, a los 18 años reforcé el tema de la Copa Perú para un equipo grande acá en Arequipa, que es el Atlético Universidad, desde ahí salió mis inicios, dos años estuve ahí, jugamos la final de la Copa, semifinal de la Copa Perú por el profesor Puchito Flores, y ahí es donde Melgar se interesa un poco más en mi persona, ya había hecho un precontrato con Melgar, por intermedio del señor Finaíto, señor Ceballos, Samuel Ceballos, el jefe de equipo. De ahí, reforcé el año 2002 al bolito de Tazna, campeonamos ese año, subimos a la profesional, pero yo ya tenía un precontrato con el equipo de Melgar, ese mismo año me dijeron para poder participar en el equipo del equipo bolognesi de Tazna, el año que subió al año 2001, 2000, no me equivoco, pero yo, como te cuento, Titín, ya tenía un precontrato con Melgar, no podía quedarme en bolo de Tazna porque ya había quedado con la gente de Melgar. Desde ahí, el año 2002, Tánculo de Melgar, y ya desde ahí, gracias a Dios. Ya comienza la era profesional. O sea, vas 16, 17, 18 años, Copa Perú, que es difícil, ¿no? Son épocas difíciles, en provincias es mucho, mucho más difícil, siempre la Copa Perú es un sitio complicado, hay tantas historias de lo difícil que es, pero más para muchachos, porque en esa época no había bolsa de minutos, ni exigencias, o sea, el que tenía menos edad tenía que subsistir por capacidad propia. Y en esos equipos, si te encuentras con qué técnicos, qué técnicos, qué jugadores marcaron hasta que llegas a al Melgar, y con quiénes te encuentras ya en el primer equipo de Melgar en esa época. Cuando llegué al primer equipo de Melgar, estaban, pues, uf, que yo de niño los miraba, ¿no? Jugador Sassos, caso de Marco Valencia, la Macha Ceballos, Freddy Suárez, estaba colombianos que estaban marcando la diferencia acá en Melgar, jugaracha Montenegro, huejara, Pablo César Turbinel, Pancho Pizarro. Claro, Pancho Pizarro arquero. El arquero. Si había un equipazo que yo dije, ¿dónde voy a enclar acá? ¿Dónde voy a dar? Claro, claro, eso se encuentra, se encuentra uno con un camarín diferente, con jugadores que a veces uno de más muchachos los ha visto y de pronto ya compartes, y en la cancha, cuando tú llegas a debutar, ¿te acuerdas el debut? ¿Con quién fue y quiénes te acompañaron? Porque tú eres un, digamos, por marcarlo ahora, un volante de un 4-3-3, un doble punta, con mucha facilidad, no tenía sitio fijo de lo que tú jugabas, más suelto. Claro, yo debutó en Suyana, en el campeones del 36, con Alianza Atlético de Suyana. Cancha dificilísima, con un calor. Once de la mañana, Titín. Claro, claro, bravazo, que esa época. Y mi debut fue con un gol, hice el, un gol, perdimos 2-1. Ajá. Y acá también me dio la confianza del profesor Puchito Flores, en esa, en esa temporada estaba, si no me equivoco, Carlos Daniel, jurado. Jurado, claro. Venimos a jugar acá con, igual con Alianza Suyana, si no me equivoco, también. Y perdimos también, 2-0 perdimos, si no me equivoco. Pero ya es un debut que realmente, con sus jugadores, yo creo que y debutar, y debutar marcando un gol, que es importante. Tú eras un volante con llegada, con gol, juego fino, pero siempre uno recuerda esos, esos momentos porque, digamos, después ya te vas a ir viendo los momentos. Debutar en Suyana, jugar con esa gente, es otra cosa, es otro viento, tierra, arenosa, calor, y si no la haces, después, pues, la gente comienza a dudar, ¿no? De la calidad del jugador, y eso no se dio contigo. Y después ya te asientas en este Melgar, ya en tu primera temporada, ya más sólida, Gilden. Sí, son, como tú lo dices, ¿no? Jugar en una cancha allá en, allá en Suyana, es complicado. Hasta tú mismo has jugado titín, en esas canchas. Es complicado jugar, tanto como en la costa, como en la sierra, ¿no? Es, te choca, ¿verdad? Te choca, tienes que hacer, creo, un mes, dos meses de pretemporada para que te aclimate bien al sitio donde vas. Ya, claro. Claro. Pero, pero, y jugar, bueno, en altura, tú eres natural de Arequipa, tu barrio, Miraflores, todo, pero también jugar en Arequipa no es fácil, porque jugar en Arequipa tienes el tema que la pelota rota más rápido, de repente una pelota calculada 10 metros, termina siendo de 15, o un bote de medio metro termina de uno. Claro, baja más rápido, baja más rápido el balón. Claro, claro. Entonces, esa situación, digamos, a ti, al comienzo, con estos jugadores, ¿quiénes eran tus compañeros en esa primera temporada, en la zona donde tú juegas? Estaba, cuando yo llegué a Melgar, llegué solo, con mi compadre, Paul Rodríguez. Ajá. Paul Rodríguez, el hermano de Finadito, un subrito que juega en Alianza también. Sí, sí, claro. El ratón Rodríguez. El ratón, gran César Rodríguez, gran jugador. César Rodríguez. Yo llego a Melgar con él, y con él nomás paraba, acá en Melgar, y de ahí me hice amistad con la Rana Huertas. Ah, lateral derecho. El marcador derecho. Claro. Desde ahí ya comenzamos a a complementarnos más afuera y dentro de la cancha, ¿no? Claro, es importante porque uno hace un grupo humano que a la hora de los juegos y participar en los partidos, te sirve, pues, porque tienes el apoyo del amigo y del compañero, que te van haciendo la lectura, lo que yo llamo la lectura del partido, que es muy, muy importante. Vamos a una primera pausa, Gilden, y regresamos para allá, nos cuentes ese camino exitoso que te llevó a la selección. Una primera pausa y regresamos. Para estar informado sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol, olvídate de tanto zapping, goles, entrevistas, presentaciones, todo sobre la Liga 1 Bettson, y un repaso por las redes sociales de tus jugadores y clubes favoritos. En un solo lugar, Gol Perú Noticias. De lunes a viernes, en dos ediciones, a las 12 p.m. y 7 p.m., por Gol Perú, el canal del fútbol. Acompáñame a descubrir las historias de los futbolistas que se convirtieron en leyenda. En la entrevista, te llevamos a casa conversaciones con esos ídolos del fútbol mundial, que son pura inspiración. La entrevista, los lunes a las 6 y 30 de la tarde, y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. En esta tribuna, el fútbol se ve de forma distinta. En esta tribuna, las opiniones y el análisis del juego se defienden con pasión. En esta tribuna, está la voz más autorizada para comentar todo el acontecer de la Liga 1 Bettson y los hechos que marcan la tendencia en el balompié nacional e internacional. Con los mejores invitados y la polémica que enciende el debate. Muy pronto, Alberto Bengolea estará al frente del mejor panel. Para que tú también vivas la pasión en la tribuna Gol Perú. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Amigos, charlas de cuarentena, regresamos con Gil de Salanguel Pato Salas, un referente del fútbol arequipeño, del fútbol de Melgar, y un referente del fútbol exquisito, técnico, un fútbol ligerito de jugar, de muchos recursos técnicos. Gil, ya estás posesionado, ya debutaste después de ese tránsito, y cuéntanos, ¿cuál es el camino que te lleva a la selección? Porque de ahí tú vas, Melgar, Cienciano, Melgar de nuevo, selección, viste la blanquirroja, que no pocos lo han hecho. Cuéntanos un poquito esas sensaciones, ¿cómo te llega el primer llamado, con quiénes estás? El primer llamado empieza cuando el profesor Roberto, Roberto Mosquera, eh, viene a Arequipa a dirigir, porque en Melgar en esa temporada estaba de mitad de tabla para abajo. Ajá. Cuando llega el profe Roberto, profesional, a cabal, puso todo en su lugar, y puso, puso cada jugadores en su lugar, en su sitio, en el tema del, dentro del campo. Ese es el ABC del fútbol, porque jueguen donde tienen que jugar, alínealos bien primero. Y me puso en una posición a mí que, que realmente no, yo nunca, yo nunca anclaba ahí en esa posición, no jugaba ahí, porque cuando el profe llegó, yo jugaba por la banda por fuera, volante ocho. Ajá. Ajá. Y el profe decidió ponerme detrás del delantero. Claro. Más suelto. Eso es lo que te decía yo, claro. Más suelto. De lo que yo te he visto, exacto. Y agarrar todos los partidos, yo dije, transcurriendo los partidos, yo no me, yo no me adecuaba, pero al sistema del profe, que tenía que seguir a los seis, que tenía que dar pase para gol, retroceder, pedir el balón. Mi juego era más por la banda por fuera, encarar y sacar el centro. Pero transcurriendo la semana, los partidos, ya me, ya me doqué al, al sistema del profe, comencé a hacer goles, pase goles, y desde ahí yo creo que ahí le lleno un poco los ojos a, al finalito, que pasa el caso de Frey Ternero, ¿no? Ajá. Y desde ahí comenzó a, a llamar, creo que de cada uno a, a cada uno de, de cada jugador de cada equipo para la selección, para la Copa Kirin. Ajá, Japón. Ajá, Japón, claro. Y desde ahí se me dio la oportunidad que el profe Roberto Lando me dio, y gracias a él he seguido jugando en esa posición, y, y siempre hasta donde, hasta donde jugué, siempre, hasta el último, estuvimos en Huancayo también con esa posición y, y dio resultados. Pero mira, eh, tú hablas de eso, ¿no? Y para que los muchachos de ahora, los, los chicos jóvenes, los pobres jóvenes, una de las, todas las posiciones en el fútbol son trascendentes, eso ni hablar. Pero la que yo considero que es una de las más difíciles, es el que se llama el enganche detrás de lo que llaman ahora el punta. En mi época, por ejemplo, podía ser cuatro, dos, cuatro, pero uno de los dos de arriba de los punta venía. O sea, es lo mismo, es un juego de palabras que al final el fútbol sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque juegas por el costado, te puedes perfilar de costadito para mirar. Juegas de atrás, tienes el panorama de adelante. Juegas lateral, si tienes condiciones, es lo más fácil, porque sale, 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 sale por la raya hasta donde puedas. De delantero de nueve, estás olfateando el rebote, el gol. Ese que juega de enganche, no puede voltearse, tiene que tener un perfil muy especial, porque si juega de espaldas, te la van a anticipar. O sea, es una posición que cuesta, que tienes que tener las condiciones para poder, y tú mismo lo dices, te costó un poquito, te sorprendió un poquito, pero cuando ya le agarras el gustito, tienes derecha, tienes izquierda, acompañas, tienes los rebotes, puedes recoger también con el volante de contención, la recoges y tienes todo la franja directa hacia el arco contrario, ¿no? Es que claro, cuando yo sentía que el profe, el profe decía, todos los balones que pasen por el Pato Salas, decía el profe, todos los balones. Yo dije, como recién estaba, estaba jugando, dos mil cinco que el profe Roberto llegaba a Melgar, y yo estaba como un año, año y medio en Melgar, tiene una responsabilidad. El profe me decía, si la pierdes, vuelve a pedir, vuelve a pedir, vuelve a pedir. Claro. Y así es donde realmente, ¿qué se llama? Destaqué en esa posición. Y como te cuento, ahora último también que estábamos en, con el profe Roberto en Sport Huancayo. Ajá. También en esa misma posición, jugaba con Miguel Mosto arriba, enganche yo atrás, Irving Ávila y Johan Sutil por los costados. Claro, ese fue, ese, ese ha sido, en mi opinión, uno de los mejores Huancayos, porque Irving y este, y Johan, los dos Cholitos, eran unos balazos, eran unos balazos, y llegaban a la raya, y jugaban allá y acá, porque, entonces, ese, y ahí jugaba tú y atrás con Miguel Mosto, goleador de allá, de la zona también, porque Miguel creo que de. De Tacna, de Tacna. De Tacna, claro, claro que sí. Ese, ese, ese Huancayo, buenísimo, y atrás tenía un par de colombianos, este. No, estaba, estaba Roberto López. Bueno, ese, 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 palabras mayores, ese palabras mayores, ¿ah? Te la sacaba servidita, prohibido equivocarse con él, jugadorazo. Estaba, también, atrás estaba Roberto, eh, perdón, Farfán. Tengo una anécdota, tengo una anécdota con Roberto que se la vas a contar. Yo transmitía, y un día jugaba Huancayo de noche, y estaba Roberto, y había un colombiano, muy parecido, moreno, los dos, este, que jugaba de, uno jugaba de la, lo habían puesto a Farfán del central, y la pelota por la, por. ¿No será Andy el Figueroa, que está en Vallejo ahorita? Claro, claro, que era, que había llegado, y lo, y lo, y Farfán jugó ese día de, y la verdad que yo en el entretiempo le dije a corresponsal de allá, dile a Roberto que por favor, le ponga esos parchecitos amarillos a uno de los dos, porque no se le, no se sabe cuál es, porque los dos, cuál era, los dos iban, pero con todo, y Roberto se acuerda mucho esa, perdón, porque esos dos centrales, cuando jugaba, Farfán era lateral, ¿no es cierto? Pero jugaba muchas veces de central. De central, claro. Claro, grande, grande, pero Blas López te la ponía servidita, qué bueno es cuando juegas con un seis que te la pone suavecita. Claro, es bueno cuando juegas con, con jugadores de buen pie, ¿no? Claro. Te sale las cosas más fáciles dentro del campo. Exacto, y ese Blas López era buenísimo, pero qué buen recuerdo de ese, de ese Huancay. ¿Ese fue uno de tus últimos equipos? No, mi último equipo fue acá en segunda profesional, en la Alianza Universidad de Huánuco. ¿En la Alianza Universidad? En la Alianza Universidad de Huánuco. Ese cuando ya en la Alianza Universidad de Huánuco se potencia bien, y bueno, y llega, porque después de un tiempito llega primera, y está ahora... Claro, sí, me dijeron para estar también en ese equipo de, de, de Copa Perú ese año que subió, pero ya estaba alejado de la familia. Ajá, y bueno, ya la tierra jala y uno dice, ya has hecho, porque tú, tú debutas de, como habías dicho, bueno, Copa Perú 16, 17 años, Pato, y, y cuando tú hablas del, del, el esplendor futbolístico, Melgar, este, Copa Quirín, Huancayo, estás entre los 25 y los 30, y hay cinco años de, de plena madurez, de buen fútbol. ¿No? El, 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 el tener a esos compañeros y tener esas campañas, ¿qué satisfacción te da como futbolista? Cuenta un poco eso, porque a veces uno, cuando juega un partido y ganas, pero uno como futbolista, el técnico, el jugador técnico, tiene una satisfacción especial, cuando te sale un túnel, en el buen sentido de la palabra, un sombrero, un pase, y terminas lleno de, 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 de orgullo del partido, ¿sucede eso muchas veces? Sucede cuando, a mí más me pasaba cuando estábamos ganando, estábamos ganando, por decir, eh, acá en Arequipa, ya me daba la, la sensación de hacer un túnel, hacer una guacha, o hacer un sombrerito, hacer algo, ¿no? ¿Por qué? Porque también es parte de. Claro, claro. Pero siempre cuando, no faltando el respeto que se llama al compañero. Lógico, claro. Eh, eso te da, te da eso, porque tú puedes expresar, futbolísticamente hablando, en la cancha, gestos técnicos, porque eso se llaman gestos técnicos, jugadas técnicas para poder hacer eso. Pero tú lo has hecho. Vamos a la segunda pausa, Gilden, Pato, y regresamos para la última parte, donde te voy a preguntar un poco de la historia de los Melgar de aquellos. ¿Ya? Dale. Los micronoticieros de Gol Perú Noticias. Para que te mantengas al tanto de lo último en la información del fútbol nacional e internacional. Y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. El canal del fútbol. El canal del fútbol. El canal del fútbol. Amigos de charlas de cuarentena, regresamos. Último bloque, una conversación exquisita, una conversación técnica, porque los jugadores de buen pie merecen eso, que la gente los conozca. Arequipeño de nacimiento, triunfador, un jugador de mucha soltura en su arte futbolístico. Gilden, ya hemos pasado esta etapa de madurez que tú mismo has dicho, Copa Perú, Melgar, Selección, ese huancayo, uno de los mejores huancayos en su historia. Pero en Arequipa, ¿con quién te han comparado en el buen sentido de la palabra? Porque digamos yo, desde el año sesenta y tantos, imagínate, tú has nacido en el ochenta, conozco los melgares y los jugadores que han habido, de los diversos equipos. Allá ha habido jugadores, te han hablado de Ponciarrué, te han hablado del gran Patato Márquez, porque tu juego es parecido, tu juego es parecido y te lo digo yo con autoridad de haber visto jugadores de todas las épocas de Melgar. Son Patato Márquez, Ponciarrué, los Chivos. Esos eran arriba, esos eran arriba. En el medio te hablo de esos dos, que eran muy referentes, Patato y Lucho Ponciarrué. Ponciarrué, acá es bien conocido, bien conocido por el tema de que ha jugado muchos años en la profesional, igual Patato Márquez, que son, acá son leyendas, son íconos acá de Melgar. Son realmente personas bien reconocidas acá. Y yo, ¿qué se llama? Siempre los he admirado hasta de chiquitos, hasta ahorita los admiro. Como también los he admirado a Genaro, a Ernesto. Cachete, Cachete es otro referente en Melgar. Claro, Israel, otro referente en Melgar, que realmente, como él, no hay otro goleador acá en Arequipa, ¿no? No, no, no. Mira que Bernardo Cuesta, que ya de la época, últimos cinco, seis años, anda por ahí. Siempre está Cachete ahí en la estadística de los goles, con Cuesta, ¿no? Que tiene un gran número, ¿no? Claro, también está Patón, Patón Zúñiga. Ese, Patón Zúñiga, gran jugador. Ese también, ese era más o menos, digamos, que jugaba suelto, ¿no? Patón Zúñiga y Marco Valencia, como conversábamos con... Marco Antonio. Claro, con Wilmar. Esa es una frase de mi amigo Daniel Pereo, si hubieran querido, porque la verdad que los dos más les gustaba el fulbito, era unos genios con la pelota, pero no... Claro, los dos. Yo iba a jugar yo a Camaná, fulbito, en Camaná siempre hay un campeonato de fulbito, hacían el idolazo. Ya. Y siempre Marco Antonio, a Marco Valencia y al profe de Wilmar lo miraban jugando ahí. Y siempre, ¿cómo la pisaban el fulbito? En el loza, Marco, uf. Claro, claro. Los dos. Los dos, claro. Y cuando yo llegué a Melgar y lo miraba a Marco Valencia, entrenando, pateando, tiros libres, todo. Yo me quedaba a verlo, pero cómo pateaba. Ya. Pero su zapato de fútbol no lo amarraba, Titín. Desamarrado jugaba Marco. Sí, sí, sí. Era bien. Era bien natural, era Marco. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora. Yo dije, ¿por qué no se amaron a la cilera? Dijo, para patear algo. Y así era su forma de jugar. No, y el patón era increíble, porque el patón vino a Lima, se regresaba, lo trajo cristal como todo. Y él regresaba y de repente estaba en Arequipa y lo invitaban a jugar fulbito acá en Lima, en Cañete, en el Porvenir. Él venía, jugaba fulbito. Ese era su mundo, el talento que tenían los dos. Claro, en un partido jugamos acá, no sé con quién, estábamos perdiendo. Claro, estábamos con la Vallejo. No, perdón, con el Bois, cuando estaba el arquero Martinucci, creo. Claro, en un partido argentino. Estábamos perdiendo, algo así. Y patón, uf, salió el jugadorazo, Cristian. Claro. Tres golazos de fuera del área. Estaba también un 6 argentino uruguayo con Andreoli, Andreoli. Claro, un volante de contención. Ganamos eso de la 1 de la tarde, estábamos perdiendo 2-0, 1-0. Y patón, no sé dónde sacó fuerzas y te hizo tres, Titín, tres. Tres goles, claro. Son jugadores, perfecto. Y son jugadores de allá de la zona, aparte de Wilmar, el mismo Ciego, Paolo Maldonado, Cachucho Neira, que tú no lo has conocido, primo de los Neira. Claro, Cachucho jugaba conmigo en la selección, en Chalaco. Mira la cantidad de jugadores que, Mosto, que es de Tacna, de la zona, ¿no? Y si vas al Cusco tenemos otros jugadores. Pero toda esa zona con esa riqueza técnica de los jugadores, ¿qué te ha dado? De los que tú tienes ahí, de los que hemos nombrado, ¿cuál es tu referente? Que tú dices, este es mi ídolo, este fue... Porque uno tiene jugadores ídolos, ¿no? Que uno los tiene ahí, de la zona, ¿no? Claro, son... Todos son, para mí son buenos jugadores. Todos, todos. Para mí son... No hay que... ¿Qué se llama? Comparar con Aino, pero... El que me gustó más como jugador era... Genaro. Genaro Neira. Genaro Neira, por su toque sutil que tiene. Claro. Tú sabes que nosotros lo hemos entrevistado con él, la anécdota, porque él es un poquito menor que yo, pero hemos compartido canchas. Y tenía una... Este... Facilidad y una habilidad para llegar al arco contrario, recoger y tocar, ir arriba. O sea, tenía buen tránsito de... Dentro de la cancha. Goleador de ellos. Su hermano tenía más... Más finura, pero eran un par de hermanos que eran tremendamente capacitados, ¿no? Y reconocidos. Es la... Es la calidad del profe. Si era último... Será, pues, un año y medio antes de la pandemia, lo invité para jugar un evento acá por mi cumpleaños, a tener aquí para el profe Genaro. Ya. Que también compañeros de Lima vinieron acá al evento, Gualdir, el Puma, Cuto, Mendoza. Y lo invité al profe Genaro para jugar. Tú no sabes lo que pisa la pelota también. Claro, claro, claro. Hasta ahorita, profe, hasta ahorita, que no lo creas, hasta ahorita el profe Genaro domina el balón como si fuera un chiquillo de 20, 25 años. Claro. Es que es hombre profesional, sano, sano, buen hombre, buen profesional, buena persona de familia, ¿no? Sí, buena persona. Eso, digamos, dice mucho, alimenta las trayectorias, ¿no? Igual, en el caso tuyo, Pato, yo soy admirador del buen juego. Tú lo has visto de tantos años que hemos escuchado las transmisiones, los programas. Y este programa, este de charlas de cuarentena, es para eso, ¿no? Reconocer. Y en ti estoy reconociendo a ese jugador fino, dócil para jugar en varias posiciones. Y una buena persona, sencillo, referente de allá, de los que es Arequipa. Por eso, estamos llegando al final y habrá otra oportunidad de seguir conversando, Patito. Yo te agradezco mucho. Y nada, te deseo lo mejor allá en Arequipa, tu tierra. Y siempre reconocido por tu capacidad futbolística y tu capacidad de gente, Gilder. Gracias. Gracias a ti, Titín, por la entrevista. Ha sido un gusto hablar contigo de mucho tiempo también. Desde que jugaba al fútbol, ya no escuchaba tu voz, ahí relatando los partidos. Pero qué bueno, qué bueno saber que gracias a Dios estamos bien, estamos bien de salud. Y que nos junta más en la pelotita, ¿no? Así es. Y en la próxima, en tu próximo cumpleaños, vamos, vamos con otra gente, vamos con los mayores de 60 y algo para jugar ahí otro fulbitón. Dale por hecho, Titín, dale por hecho. Dale, dale. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Chao, Titín, cuídate, un abrazo, bendiciones. Gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.